Música Hola chicos como estan? espero que esten bien Por fin salio un mod que estaba de tanto esperando Bueno para esta version Aunque Ya es muy conocido Yo siempre me pierdo El minecraft Y aqui esta el rey minimaps Cambiaron algunas cosas Como estan viendo texturas y todo eso Bueno como sabran Esta para las versiones 1.5.2, 1.6.2 1.6.4 1.7.2 Que es como una beta Y ahora en la 1.7.10 Vamos al link de la descarga Yo ya no lo descargo porque lo tengo descargado En la descripcion del video dejare el link de la pagina Bueno Ahora vamos A donde lo tengan descargado Lo vamos a cortar Vamos a inicio Barra de búsqueda Vamos a poner ejecutar Ah por cierto disculpen Por mi voz de ayer Como les estaba diciendo Me puse a cantar como Tonto Lelo Y bueno Este Como siempre Hay que escribir Un porcentaje App data Porcentaje Le vamos a dar Aceptar Nos va a mandar a la carpeta Roaming De aquí vamos a ir A punto Minecraft A carpeta mods Como siempre Todos se preguntan La carpeta mods De donde sale Pues aquí dejare Una anotacion En donde se instala Forge Y se crea la carpeta mods Bueno Abrimos Y pegamos Ok Ya cierro esto Y voy a Ejecutar Minecraft Esperamos un poco Que cargue Si Mientras que sigue cargando Espero que Les haya gustado La El inicio de serie Que Voy a empezar a subir Va a ser un día Si y un día no Espero que No me falle Por el momento Hay muchos mods Que están ahí Quisiera saber Si ya es Un mod Ya salio Para la 1.7.10 Que para mi Se me hace Muy útil E interesante Se puede decir Que es mejor Que el diamante Vamos A cargar Y Para que vean Que si quedo Bien instalado El mod Es un mod Es más sencillo No Si eso yo digo No Quien sabe Puede ser Pero es bien útil Como podrán ver Ya en la esquina inferior A ver si me va Bueno Ya se ve un mapa Para Abrir un Submenu Hay que Apretar M Y aquí Y aquí No salen Más opciones No Ah Orale Yo activaría El deck point Por si se muere Y aquí Y aquí El tipo Cuadrado O redondo Yo creo Que queda El redondo ¿No? Ah Mira Buenas Nuevas opciones ¿Eh? Vamos En Más opciones La posición Pues Donde ustedes quieran Textura La capacidad Tal Si Yo creo que si Cambio un poco Como se dice Todo esto Las opciones Ah Mira Me Pidime que Con Esta Ahora Ah Mira Le cambiaron Muchas Cosas Mmm Si Lo que es Transparencia No Si Cambio Muchas Configuraciones Entidades Para que se vean Las entidades Yo digo Ah Si Cambio Muchas Cosas Que No Conocía Bueno Espero que les Aiga gustado El video De hoy Vamos A darle A exit Ahí están Las entidades Como podrán Ver Las entidades Enemigas Se marcan Con el color Rojo Si Y Las Amigables Como podrán Ver Que ahí Tengo Aquí El Establo Se marcan De color Blanco Está Genial Espero que les Aiga gustado El video Nos vemos Hasta la Próxima Comenta Puntúa Y Suscríbete Y si te Gusto Te ayudó Compártelo Me ayudarías Mucho Y Únete a mis Redes Sociales Ahora si Me despido Y Nos vemos Hasta la Próxima Bye